muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los escudos de la fuerza y aquí estamos el capítulo más de Dark Souls en modo hardcore y bien el capítulo anterior si sube otra vez pensaba en serio, pensaba que el capítulo anterior iba a ser el último porque a mí me van a matar no tenía muchas expectativas, la verdad se ha dicho, no tenía muchas expectativas de superar este primer encuentro con Austin y Smoke sin morir, la verdad y además invocando a Soler, quien me salió el tiro por la culata, no me ha ayudado que digamos mucho, vale, no me ha ayudado mucho, hizo sí, hizo lo suyo, pero... no... voy a pasar de ti, paso de ti no sé cómo no había muerto, yo pensaba que ya había muerto no, 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 voy a subir para arriba, voy a subir para arriba, ya he tenido... yo creo que he estado aquí todas mis vidas ven aquí, ven aquí, ven aquí tío, ven aquí ay Dios mío, que me veía muerto, eh qué suerte la mía ven aquí, ven aquí que te reviento no me pegues con tu escudo no 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 te quedas ahí bien empezamos bien el capítulo soy un mancorro ya sabéis que yo soy muy mancorro soy demasiado madre megua acaba de aparecer el el mancorreo mío mancorreo máximo que casi muero en serio no sé cómo voy a ser muy vivido menos mal que llevo el anillo este yo tengo más vida de lo normal madre megua madre megua si no voy a ser llevado el anillo este voy a ser estado más muerto que vivo este capítulo ya podéis imaginar dónde vamos a ir ya que ya lo dije el capítulo anterior me faltaba comprar estas tonterías que me decían falta compre 12 y si vamos a comprar todas ahí 12 ahí a tutipreen algo más que tengo en titular no vale 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 bueno esto nada no me queda ahí ¿me refuse? ¿tanta mala suerte pudo tener hoy tan mancorro soy? y vale, aquí estamos vamos por aquí vamos por aquí aquí es donde yo quería venir hola a ver, modificar adivino adivino es de la muerte si esto está más 6 creo que no tenía a ver estoy nervioso me ha puesto nervioso el tío ese con el mamporreo que me ha pegado vamos a subir lo que pueda ah, sí que tengo voy a subirlo voy a subirlo al 10 al 10 ahí estamos, vale eh, ya está vale, no voy a dejar que me maten teniendo en cuenta vale creo que voy a, sí, vamos a ir a matar al molinote al molinote y respiramos ay, maleta megua que comienzo más bonito decapitudo sí, muy bonito voy a descansar aquí no sé para qué, pero bueno a ti quiere tener el respawn si uso el hueso de regreso por si las moscas y solo tengo, ¿cuántos tengo? tres solo vale, creo que creo si no me equivoco vale, antes de nada vamos a hablar con el tío este vamos a poner la vasija sí, sí, sí venga bájame para abajo engúlleme engúlleme que eres muy ansioso sí, me voy a dejar la vasija tranquilo ansioso ansioso es que es muy ansia venga, va sácame para afuera sácame para afuera venga muy bien sí, sí pero ya he hecho un telestransportido yo directamente desde el desde aquí pero bueno no pasa nada na 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 ay, Logan no está tampoco está su amigo mmm, pobrecito siguen estando atrapadetes mmm que penica A por ese anillo tengo que ir para evitar la muerte dichosa de nuestro querido set el escamado. El escamado. No sé por qué le llamo el escamado si no tiene escamas. Vale, 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 te hay de espárragos. Tú, ven aquí. Estoy así. Vale tú, ven aquí. Que te doy así también. Venga, me voy a pasar. ¿Y tú? También. ¿Alguna humanidad? ¿No? Escribosa rata. Una rata mala. Ay, vale, ya me va. Vamos para allá. ¿Quién me iba a decir a mí que a estas alturas iban a llegar hasta aquí tan lejos? En serio, yo pensaba que iba a morir mucho antes. Sí. Ya no por cuila. Que esa mujer me da mucho respeto. Regolen de hierro. Y cosas así. Tengo que recomperme dos solo. Espérate un momentito. Espérate un momentito. No, ojo, si me equivoco de botones. Espérate un momentito, mujer. Y ahora voy. Y ahora voy, mujer. Vamos a coger este. Vale, hacer una cosa así. Y este ya directamente lo uso. Si tenemos más salud, más bonitas, riquinas, que para comprar más más huesos de regreso. Ay, vale. No me voy a ir a una parte que a mí me encanta. Sí. Es un pecer verte también a ti, mujer. También te digo lo mismo. Vale, me quito con eso. No, pues no hago nada con uno. Aquí irá. Sí, voy a volver cuando me haga falta. Vale. Vámonos por aquí, ¿no? Y vamos para Bacto. Ahora después. Vale. Yo a estas alturas ya del juego, estoy bastante satisfecho de haber llegado tan lejos. Sí. Yo... Como si me mata molinote. Ahora mismo. Yo estoy ahora mismo feliz de haber llegado hasta aquí, sin morir. Que siendo yo tan mancorro como soy, y tan torpe, porque soy bastante torpe, que no me hace falta que los bichos me peguen para morir. Yo solo me mato. Sí. Vale. Listo por la china. Estoy por cambiar la llama piromática. Voy a ponerme esto ahora mismo ahí. Y la llama piromática ahí. Como ruedo. No me pese el culo, mamá. Pero en fin. Vámonos. No, no, no. Por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí no es. La verdad. No sé quién vamos a ir a por él. Sé que los cuatro reyes puede que me los deje los últimos. Ya que no me... No me veo ahora mismo con mucha... No me veo ahora mismo con mucha... Vete, para tu casa. Vete, para tu casa. Sí. Pero hay que coger esto. No me acuerdo lo que era. ¿Un alma? Sí. Almerero muerto. Y esto se ha quedado como... ¡Corro, mamá! ¡Corro! Por aquí. Ay, me he sabido coger una cosa. Pero bueno, no pasa nada. Ya lo cogeré. Na, 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 na. Vamos por aquí con escudo alto. Ya viene la zona bonita. Las caca, 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 caca. Toma un golpecito para ti. Híjole, 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 tus muelas. Y no me puedo atacarme. Muere, perruno. Vale, a ver, por aquí. Bajaba, ahí estamos. Sin hacerme daño. Uno, y due. Uno, y due. Vale. Vale, vale. Dos golpecitos. A dos manos. Van fuera. Ahí estamos. Aquí. Ven aquí. Ven aquí. Eso es, eso es, eso es. Vale. Ahora viene lo divertido. Lo divertido. Que es el tío este. Es que tengo algo por aquí. Vale. Esto está apagado. ¿Vamos enciendo? Venga, va. Vamos a encenderlo. Ojo, está encendida. Están más muertos que vivos. Vamos por aquí. Venga. Hola. Uno, dos, y tres. Vale. Hay que tener cuidado con el tipo S. ¿Tú ya no te levantas? Estoy seguro de los disparos del tonto. Vale. Vamos a ver. Por encima. Perasina. Perasina. Seguramente si me lanzo por aquí me mato. Sí. No me fío ni me estampa. Uno. Dos. Y tres. Sí, 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 sí. Una. Due. Y tres. Ven aquí, ven aquí. A una. Alejale. Y alejale. Qué sorpresa por la espalda. Si fuera una partida normal. Iría por él corriendo como una loca. Hijo del mal. Hijo del mal. Voy a usar eso. Quiero ahorrarme un poquito los frescos de estos. Dos. Due. Hijo del averno. Vale. Tío, quiero ahorrarme pociones y demás. No, no, no. Me tienen que dar por la espalda y demás. Hijo de sus muelas. Vale, fuera. Uy, 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 que tú vienes aquí. Loco, loco, loco. Viene loco este. Vale, fuera. Loco. Quiero darle al alquero, pero es que tengo ese ahí. Ahí está, ahí. Es de guay, va. Va guay de la vida, míralo. Soy guay de la vida. Aquí, guay de la vida. Fuera. Vale, fuera. Vale. Otro, fuera. Vale, me voy a dar la calavera esta dichosa tuya, ¿eh? Vale, nos curamos. En esta parte bonita. Parte bonita. Parte bonita. No le pegas, patada. Venga, va a ver. Uno, due, y tres. Vale. Ahí tengo esos dos pimpines, pandereta. Que de momento, vale, ahí se quedan. Vamos allí. ¡Vamos! ¡Es que ya puedo! ¡Vamos a coger eso, también. Vamos a coger eso. Vale. ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos! ¡Muy bien! Vale. Cuidadete y buenos alimentetes. Uno. Y dos. Vale. Los que no llevan el escudo con dos golpes van a chutar. Y estoy con eso. También. Vale. Ahí tengo el tío, ese pedorro. ¡Eh! 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 Estoy jugándomela por todo. Adiós, chacho. Vale. Podría lanzarme por aquí. Y atacar. No sé. Tampoco sé muy bien si me quitaré vida, mucha o poca, y demás. Sí, por seguro, ¿eh? Por lo seguro. ¡Fuera! Prefiero ir por lo seguro. ¡Ven! ¿Tú qué maldas? Va. Un escudito. Vamos por Asina. Venga. ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? Ay, que no me deja nada. El malvado. Esa de ahí la guía en guadaña. Ay, no sé ya ni decir nada de lo nervioso que voy. Sí, voy demasiado lento, lo sé. Pero es que también quiero asegurarme. ¿He visto? Creo que había aparecido un escudo. No me ha molado. Eh, vale. Uy, pero aquí no es. Por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí, no. Ya me estás trolleando. Paches. Paches. No me trollees. Eh, no me trollees, Paches. Buenas noches. ¿Qué estás haciendo? Eh, no. No. Oh, sé qué es. Bueno, esta plena... Espero que no me trollees, eh. No soy del credo. No soy un crédito asqueroso de esos que tanto te gustan. No me tires abajo, eh. Como me tires abajo, te mato, eh. ¡Joder! ¡Joder, mamen! Vale, a ver. Eh, no veo, no veo. Ay, se ha ido la mierda, ya. Tú fuera antes que tu amigo se levante. Y he fallado. He fallado, pero ahora es mío. Vale. Cuidado con el tipo ese de arriba. Vale. Están fuera. A ver. Aquí vienen los chulos. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. ¡Uno! ¡Ahí! ¡Madre megua! ¡Madre megua! ¡Eó! 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 La calavera esa es que... ¿Aquí nos falta uno? ¿Se va tirado? ¿Se va suicidado? No lo sé. Vale, a ver. Voy a hacer... Sí, creo que sí. ¿Hasta uno más? ¡Uy! Que madre que voy... Las humanidades... Ahora mismo, conocían que iba. Tenía un montón. Voy a tirarme por aquí. A ver. Espero no morir. Espero no morir. Venga. Vale. Esto... Amigo mío... Déjame invocar... Mátala a las... A las mierdas que hay aquí abajo. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar con ellas. Baja. Mátalas. Y ya después veremos a ver qué hacemos con bolinote. Vale. Vale. Creo que con tres frescos de estos... Voy bien. Vamos. Eh. Leroy. Leroy. Vamos Leroy. Vamos Leroy. Buena Sina. No creo que es más abajo del todo porque ahí están las... Ya sabéis lo que está ahí abajo. Eso. Tiene que tener encima de mío. Venga Leroy. Baja. Baja tú primero. Leroy. Es algo útil. En esta vida. Es que tengo miedo. Sí, sí. Les tengo miedo que no veáis. Venga va. ¡Corre! ¡Maniquita el último! ¡Maniquita el último! Pero Leroy es Maniquita. Va el último. ¡Maniquita el último! ¡Ay! Yo creo que lo he invocado para ayudarme contra las... Estas. Voy a ponerme uno de estos por si acaso. Ahora lo creo que viene la caída bien aquí. A darle Leroy. Vale. ¡Fuera! ¡Ah! 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 Creo que es este. No. Está con Leroy. Está con Leroy. Ahí está. Está aquí con... Leroy. Búscalo. Búscalo. Perrito. Ahí está. Lo doy. Vamos para mí. Ahí está. Morino, te he muerto. Sí. Máscara. Bé. Vale. Búscalo de regreso. Máscara de la madre. Y... Bien. Bien, 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 bien. Tenemos esto ya. Vale. Tampoco ha sido complicado el molinote, ya sabéis que le tengo más miedo a los esqueletos que al molinote En el siguiente capítulo veremos qué hacemos, nos adentraremos por aquí, iremos a por Nito, le daremos a la paliza que se repetirá de haber nacido No lo sé, todo lo veremos en el siguiente capítulo, si es que mola novedad esto, en fin, si os ha gustado ya sabéis, dar un like, suscribiros y comentar Un saludo, ser buenos, ser felices y adiós Gracias